Nos alejamos un poquito de las ponencias anteriores donde nos hablaban de tecnología aplicada a educación. Vamos a pasar a dos trabajos relacionados al uso de polvos vegetales y aceites esenciales en la protección de alimentos de granos y semillas, etcétera. Posterior a estas dos ponencias, vamos a retomar nuevamente el tema muy importante en estos momentos, verdad, también sobre la tecnología aplicada a la educación. Sí, entonces hacer unos anuncios. Bueno, vamos a tratar de respetar en la medida de lo posible en los tiempos o los horarios marcados en el programa por cuestiones de logística. Espero que ustedes nos comprendan y voy a ir dejando algunos avisos y ligas que pudieran ser de su interés. Finalmente, los animo a que participen con nosotros realizando preguntas en el chat para los ponentes o en su caso también pueden hacer algunos comentarios, algo que contribuya a enriquecernos, ¿no? Entre todos. Bueno, pues pasamos, si me permiten, al video de un tema de divulgación a cargo de la estudiante de ingeniería María Fernanda Trejo Ramírez. Adelante. Buenas tardes a todos los presentes. En esta oportunidad les comunica María Fernanda Trejo Ramírez, estudiante de la FESCAU TITLAN, presentando el tema aceite esencial de citronela simbopogón como bioplagicida de coliópteros en granos y semillas almacenados. La planta de citronela simbopogón se cultiva a nivel mundial para la obtención de aceite esencial, principalmente citral, que es utilizada en perfumería y en la industria de alimentos. Alrededor de 120 especies pertenecen al género simbopogón, con una variada combinación de compuestos terpénicos en sus aceites esenciales. Dentro de este género se encuentra simbopogón citratus, denominada como hierba de limón, originaria de la India, conocida por proporcionar aceite esencial rico en citral. Esas plantas producen una gran variedad de metabolitos secundarios o fitoquímicos, muchos de los cuales tienen función protectora contra predadores, contando para esto con características biocidas, antimicrobianas y de repelencia. Los aceites esenciales ricos en citral son bien conocidos también por sus propiedades bactericidas y fungicidas. Objetivo. Describir la importancia y la funcionalidad de la implementación de productos biológicos derivados de simbopogón sobre el manejo de plagas en granos y semillas almacenados, así como promover el cultivo de citronela en nuestro país. Descripción botánica. Es una planta perteneciente a la familia de las grameñas, es una hierba perene, robusta, con tallos muy ramificados de 1 a 2 metros de alto, con los nudos ceríferos. Las flores se reúnen en espigulas céciles y pediceladas. Las hojas del género simbopogón se caracterizan por tener a lo largo de los nervios cerdas que al tacto se detectan aspereza, también denominadas como tricomas. En las hojas se concentra un fuerte olor al limón, ya que en el lado central del mesófilo y entre las haces vasculares se encuentran las células donde se almacena el aceite esencial, del cual está presente el citral. Clasificación taxonómica. Dentro de la botánica sistemática donde se determinó su clasificación botánica se encuentra clasificada de la siguiente manera. Reino, plantae, división, magnoliofita, clase, liliopsida, orden, poales, familia, poasia, género, simbopogón. Composición química del extracto de citronela. La planta de citronela está compuesta por metabolitos secundarios de olor agradable con aspecto aceitoso y color variable según las plantas de las que esté extraído. Es importante mencionar que los resultados son a nivel muestra. En la tabla podemos identificar del lado derecho el porcentaje relativo de la muestra respecto al compuesto. En mayor porcentaje se tiene el mirceno con 56.54%, el citral se encuentra con el 17.40% y el betacitral con un 11.99%. De acuerdo a Fernández Milán Carmen menciona que la composición química del género simbopogón se determina de la siguiente manera. Donde se hacen presentes triterpenoides como simbopogona y simbopogonol y flavonoides como luteolina e isorientina. El aceite esencial contiene un porcentaje con un 65 a 72% el citral, mientras que el 12.7% el mirceno y elementos menores como alcarifolino, acetato de citronelino, limoneno y linanol. Regiones cultivo de la citronela en México. Los registros sobre la producción de citronela en México es escasa comparación del conocimiento que se tiene con sus propiedades medicinales. Sin embargo, es importante considerar que la especie simbopogón es una hierba que crece en todo el mundo, en especial en zonas del trópico y subtrópico. Como antecedente histórico, es importante mencionar que el centro de origen de esta especie es el sureste asiático. Y al igual que el resto de las especies del género simbopogón, están distribuidas en las regiones tropicales y subtropicales. Considerando lo anterior, México cuenta con una diversidad de climas, donde el crecimiento ideal de esta especie se encuentra en la zona del sureste mexicano, sitio óptimo para el desarrollo de la citronela, pero no exclusivo del clima tropical. La especie simbopogón cuenta con un potencial de producción en la zona centro de México hasta el norte del país. De acuerdo a los registros obtenidos de la red de herbarios del noroeste de México, se pueden identificar los principales sitios donde la planta de citronela es identificada, producida y utilizada. En la siguiente figura se determinan las zonas de importancia del uso de citronela en México, siendo los estados de Sonora y Sinaloa en la zona norte, Puebla en el centro del país y Yucatán en el sureste, como los demás destacados. Producción de la citronela en México A nivel mundial se ha incrementado la demanda del consumo de plantas aromáticas. México es uno de los países que presentan un potencial para la producción de plantas aromáticas medicinales. La mayoría de las especies aromáticas y medicinales son producidas para el mercado de exportación principalmente a Estados Unidos y Canadá. Entre los estados productores de plantas aromáticas medicinales que están certificados se encuentran son Moreros, Baja California, Baja California Sur, Estado de México, Nayarit, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. Sonora es un estado estratégico para la producción de plantas aromáticas medicinales bajo sombra, ya sea en fresco o seco, por ser cultivos rentables y económicamente constituyen una alternativa para el cambio de una agricultura tradicional. Importancia y uso de la citronela Este género se cultiva en numerosos países del mundo para la obtención de aceite esencial como pasto limón de gran importancia para la industria, ya que en grandes cantidades son utilizadas para la extracción del citral, principal constituyente del aceite. Uno de los principales usos que se le da a esta planta es para el consumo humano, sobre todo en las zonas rurales la cual es utilizada como infusión en comunidades indígenas. Algunas de las especies dentro de este género deben de tomar importancia económica sobre su producción, ya que por su amplio uso en medicina popular y su contenido de aceite esencial, se ve impulsada con las más diversas finalidades como su uso terapéutico, cosmético o de perfumería, además de que sirve para mejorar la calidad del suelo y se le utiliza como planta para terraplenar. Métodos de extracción del aceite esencial de citronela Para la obtención de aceite esencial de las plantas se recurren a diferentes métodos dependiendo de la técnica del material y el equipo que se disponga. Entre los métodos más utilizados se mencionan los siguientes, destilación con agua o hidrodestilación, por arrastre con vapor, con previa maceración, con agua y con vapor, y destilación sometida a una degradación térmica. En el caso de la extracción de aceites esenciales de especies potencialmente industrializadas, se utiliza el método de hidrodestilación, donde las sustancias insolubles son separadas en agua y ligeramente volátiles de otros productos no volátiles. Se puede emplear material infresco o directamente de plantas secas. La técnica consiste en una vaporización a temperaturas menores a las de ebullición de cada uno de los componentes volátiles por efecto de una corriente directa de vapor de agua. En la siguiente imagen se muestran los materiales para el uso de este método. Se coloca el material vegetal en un estanque, por donde se pasa el vapor de agua debajo hacia arriba. El vapor que sube en el estanque arrastra los aceites esenciales. Esta mezcla gaseosa producida debe ser condensada para volver a su fase líquida. Las dos sustancias invisibles, agua y aceite, se deben separar en un decantador. Actividades biológicas de los aceites esenciales y aplicaciones en la agricultura Los bioplagicidas abarcan un gran número de tecnologías, desde microbianos hasta los botánicos. Entre los productos botánicos, los aceites esenciales son una categoría importante que comenzó a desarrollarse con la investigación en los años 80. Estos han tenido el crecimiento más fuerte de todos los mercados de plaguicidas botánicos en los últimos años. Los aceites esenciales son extraídos de una amplia variedad de plantas. Se han analizado experimentalmente para el control de insectos, plaga en campo, así como plagas en productos almacenados. Dentro de los compuestos presentes en aceites esenciales, los monoterpenoides son generalmente los componentes principales, ya que manifiestan efectos anti-insecto que abarcan actividades por contacto, por ingestión y repelencia. Pueden provocar efectos reguladores o inhibidores en el ciclo de vida de los insectos, como en su crecimiento, desarrollo, reproducción y orientación. Impacto en la agricultura El uso de aceites esenciales puede dar pauta a una nueva integración como una alternativa ecológica de control de plagas y enfermedades en campo y en la agricultura protegida. Tienen la ventaja de que muchas de estas especies de plantas están a la mano y que inclusive crecen de manera silvestre. Tienen a su favor una agricultura sana en muchos sentidos y a bajo costo, con la posibilidad de que estos productos agrícolas también se puedan comercializar como orgánicos. Insectos que atacan a los cereales Durante este almacenamiento pueden presentarse diversos factores que deterioran la calidad de los granos, entre ellos los insectos plaga los cuales ocupan el primer lugar en importancia económica sobre pérdidas en su calidad. La presencia de insectos en el grano recolectado causa pérdidas cuantitativas de hasta un 30%, deprecian la calidad del mismo y corren el riesgo de ser rechazados. En los granos almacenados, los insectos plaga de mayor importancia pertenecen principalmente a las órdenes de Lepidópteras y el orden de los Colliópteros. Orden Lepidóptera El orden de Lepidóptera representa el segundo orden con mayor número de especies entre los insectos. Su ciclo de vida se compone de cuatro fases, huevo, larva, pupa y adulto. Se identifican por poseer dos pares de alas membranosas, larva con aparato bucal masticador, adulto con aparato bucal chupador y un ciclo biológico de metamorfosis completa. Por su estructura física, oviponen y se mueven en la superficie del granelo. Orden Collióptero El carácter principal del orden lo constituye el primer par de alas denominadas elitros. El adulto y la larva se caracterizan por su aparato bucal masticador. Tienen un ciclo biológico de metamorfosis completa. Se alojan principalmente en el interior del gran. Principales insectos plaga en granos almacenados en México Actualmente se tiene registro de al menos 250 especies de insectos plaga, que afectan a los productos almacenados, de los cuales 20 son consideradas de gran importancia en México. En esta tabla se mencionan los nombres de estos insectos, así como su nombre científico. Clasificación de insectos plaga Las plagas que afectan a los granos almacenados varían según el país, la época del año y el periodo de almacenamiento. Muchas poblaciones de insectos fluctúan en la naturaleza sin resultar ser una plaga. Cuando no existen control preventivo de ciertas especies de insectos, pueden convertirse en una plaga si encuentran un ambiente favorable para su desarrollo. En la clasificación podemos encontrar las plagas primarias, que son insectos que poseen la capacidad de provocar daños a los granos sanos. Estos perforan la testa de la semilla para posteriormente introducirse y desarrollarse. Mientras que las plagas secundarias son insectos que solo pueden desarrollarse en granos que presenten aberturas por daño mecánico o por daño de algún insecto primario. Control de insectos plaga en los granos almacenados con citronela El manejo convencional que se le da a las plagas es mediante el uso de insecticidas químicos. El uso incontrolado de estos insecticidas sintéticos causan un gran riesgo para el medio ambiente y sus residuos pueden afectar a los consumidores, por lo cual es importante considerar alternativas más favorables como la aplicación de bioplagricidas. Existiendo variedad de especies de plantas características por su funcionalidad como repelentes, en estas se incluye la planta de citronela. Dentro de los compuestos presentes en esta planta con alta actividad repelente están citronelol, citronelal y alcanfor. Bioactividad de la citronela en coleópteros plaga en granos almacenados. Los metabolitos secundarios pueden tener efecto repelente ya que son capaces de inhibir el desarrollo de los insectos mediante la alimentación, el sistema nervioso, el comportamiento reproductivo, así como producir mortalidad cuando resultan ser altamente tóxicos. Bioactividad de la citronela. La presencia de esos grupos de metabolitos secundarios permiten asociarlos con los mecanismos de defensa contra insectos. Los alcaloides tienen la capacidad de bloquear neurorreceptores intermediarios y canales iónicos. Los fenoles intervienen en el desarrollo y obstrucción de las vías respiratorias del insecto. Los flavonoides inhiben el transporte de electrones en las mitocondrias generando una reducción del consumo de oxígeno. Y las saponinas tienen efecto disuasorio de alimentación, retraso en el desarrollo y disminución de la reproducción de los insectos. Resultados. Mediante evaluación sobre los metabolitos secundarios respecto al efecto insecticida. Primer caso. Los metabolitos secundarios presentes en simbopogoncitratos pueden actuar como barreras protectoras contra insectos al obstruir sus vías respiratorias por olores tóxicos en sus aceites esenciales. En el segundo caso, los extractos pueden producir muerte por toxicidad de contacto o inducida asfixia por olores tóxicos y obstrucción de espiráculos. Así como también pueden inhibir la locomoción y en consecuencia reducir la capacidad para buscar alimento. Conclusión. El uso del aceite esencial de la planta de citronela simbopogon para el control de plagas específicamente en coléopteros resulta ser una alternativa competitiva con productos comerciales de tipo convencional. Mediante evaluaciones experimentales se acredita su funcionamiento como bioplagicida donde su uso potencial como alternativa a productos biológicos deriva de la importancia en la producción del sector primario así como la implementación de equipos y materiales para que a nivel comercial sea un producto donde el costo-beneficio no sea una limitante para el uso de un producto alterno. Gracias. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Estudiante de ingeniería agrícola María Fernanda. Fer, un gusto saludarte. Mira, no hay por el momento preguntas en el chat. Nada más quisiera yo una reflexión, Fer, en un minutito que nos queda. Si esta aplicación también pudiera realizarse en semillas, no solamente en granos y qué consideraciones deberíamos de tener para poderlo utilizar en semillas. Bueno, yo creo que las principales consideraciones que se deben de tomar en cuenta es el tipo de concentración con el que se vaya a manejar este, pues el aceite esencial, porque para fines de, para consumo podría causar una, a lo mejor una reacción a las personas, entonces por eso también es importante considerar ese aspecto para no causar algún problema, ¿no? Pero así en aceites esenciales ya en su funcionamiento y en su uso no se han presentado ese tipo de cuestiones, entonces por lo cual sí se puede usar directamente aplicando para el consumo y lo que es en semillas para ya la producción en campo o en alguna especie, para producirla, este, tampoco habría problemas, solamente en la simpleza de eso se tendría que determinar, pues la volatilidad, este, y en otros aspectos, pues, sí, la misma, la concentración en la que se puede emplear el producto, en qué momentos, en qué tiempos, y pues eso sería. Sí, Fer, entonces, complementando entonces a tu comentario, pues ver la fitotoxicidad, ¿verdad? Es algo muy importante. Pues muchas felicidades, Fernando, por tu participación, te agradecemos mucho, y vamos a continuar con la siguiente ponente. Gracias, Fer. Gracias a ustedes, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!